Con María del Pilar Ríos, ella es directora del Centro Cultural Ruggés y además también nos acompaña Martín Aguirres, que es el bibliotecario del Centro. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vos, muy bien, buen día a todos. María, contanos acerca del Centro Cultural, están con una actividad que tiene que ver con micro relatos. Sí, bueno, antes por ahí un poquito para ponerlo en contexto, quiénes somos nosotros. El Centro Cultural Ruggés es el área de investigación y extensión cultural de la Fundación Miguel Lillo y está ubicado en la Prida Primera Cuadra, la Prida 31, en una antigua casona de 1913 y nosotros nos dedicamos, tenemos una serie a difundir obviamente distintos tipos de actividades culturales y a promover la cultura de Tucumán y del noroeste argentino y entre ellas tenemos un área que es el área de bibliotecas y archivos que se formó a partir de una serie de donaciones que se hicieron a lo largo de los 34 años que hace ya que funciona el Centro Cultural que son donaciones de escritores e intelectuales de la provincia en este momento contamos con cinco colecciones, una donada por David Lagmanovic, que es la biblioteca de letras una por la filósofa Jenny Valentier, la de Jorge Ruggés, que está especializada en artes visuales y la donada por el escritor Adolfo Colombres, especializada en antropología cultural y además nuestra biblioteca museo, que es la joyita que tenemos para visitar y consultar por supuesto todas las bibliotecas son abiertas al público que es la del exgobernador Ernesto Padilla Bien, cualquier persona puede ir entonces al Centro Cultural y acceder a este material que tienen ustedes Todos los días, en los horarios de lunes a viernes, digamos, que está abierto el Centro Cultural pueden acceder a todo el material con el que contamos bibliográfico, documental, epistolario, etc. Muy bien, todavía está yendo la gente a leer, a buscar los libros Sí, por suerte sí Sí, tiene que ver también con compensar la biblioteca con este ciclo, rastros lectores compensar una biblioteca como una zona dinámica, por eso estamos fomentando estos tipos de ciclos también la biblioteca funciona en talleres, pero en particular este ciclo, rastros lectores es un ciclo de promoción y difusión de nuestras bibliotecas y parte de la idea de que todos los lectores, todo lector deja rastros o sea, en el sentido de que cuando leemos hacemos marcas, subrayamos y los lectores que donaron, y los lectores y escritores que donaron a nuestras bibliotecas a nuestro Centro Cultural, también dejaron sus marcas y sus huellas y la idea es un poco compartir con la comunidad en este ciclo esas huellas y esas marcas lectoras y en particular el ciclo de esta noche, que es a partir de las 20, que es abierto al público gratuito es un ciclo que se dedica a una zona particular de la biblioteca de David Lagmanovich que fue uno de los que nos donó su biblioteca y fue un gran lector, es más, tengo acá un librito de David ¿Y qué tipo de obras hay ahí? Bueno, esa es una biblioteca de letras que condensa mucho material sobre literatura y cultura del noroeste argentino y de Argentina y Latinoamérica y él se dedicó mucho a la teoría y a la investigación y a la escritura del microrelato entonces hay una zona de esa biblioteca que tiene un espesor muy grande de libros vinculados al microrelato ¿Qué son los microrelatos? Bueno, el género del microrelato es un género muy particular que tiene sus inicios más o menos a mediados del siglo XX y se potencia y se consolida entre los 80 y los 90 y es un género que intenta condensar una trama narrativa en un breve texto que tiene que tener aproximadamente una página o media página y que se condense en dos párrafos aproximadamente y tiene la particularidad que implica un desafío para el que escribe y para el que lee, para el que escribe porque todo lo que supone un cuento la narratividad de un cuento, de un relato lo tiene que condensar en un pequeño texto y al mismo tiempo ahí funcionan procedimientos como la elipsis que tienen que lidir, no se describen tanto los personajes todo eso implica que el lector trabaje que el lector labure al leer el texto Exactamente, que pueda reponer todas esas instancias el delipsis, ¿no? Entonces, un poco la actividad de esta noche tiene que ver con la ley que se van a leer micro relatos tenemos lectores jóvenes, Emilia Cruz Prats, Agustín López y Juan Lixcleg que van a leer micro relatos pero también hemos invitado a una escritora y famosa antóloga de micro relatos que es Ana María Mopti así que ella también va a hacer un panorama de los libros de micro relatos que tenemos en nuestras bibliotecas María del Pilar, en cuanto al Centro Cultural me decías que está vinculado a la Facultad de Ciencias Naturales No, a la Fundación Miguel Lillo A la Fundación Miguel Lillo, bueno, es todo así un interdisdisciplinario Es la misma zona, la misma manzana pero sí, en este caso es de la Fundación ¿Y cómo hicieron para subsistir tantos años, más de 30 años con el Centro Cultural? Más de 30 años En realidad, el Centro Cultural, digamos La Fundación Miguel Lillo en sus bases a través de la donación de Miguel Lillo y de su legado en esta comisión conformada por los intelectuales de la generación del Centenario siempre tuvo ese cruce entre la investigación científica y la indagación humanística Es algo que caracteriza o es fundacional, digamos, para nuestra institución Entonces, con esa idea siempre estuvo la posibilidad de conformar un área de investigación y extensión en Humanidades y Artes y a mediados de la década del 70, más o menos la Fundación adquiere el edificio de la que fue la Casa Caínso construida en 1913 y con la idea de hacer en esa vieja casona este centro cultural que se llama Alberto Ruggés en realidad, porque fue el primer presidente de la Fundación Hay una confusión, a veces todo el mundo cree que ahí vivió la familia Ruggés Claro Pero en realidad no fue así Alberto Ruggés fue el primer presidente de la Comisión Asesora de la Fundación Miguel Lillo y dentro de esa comisión, él era el filósofo, el humanista Entonces, en honor a él, nosotros llevamos el nombre ¿Cómo se combinan las ciencias biológicas, si se quiere, de la Fundación Miguel Lillo con las humanidades? Bueno, en realidad esa vinculación en los intelectuales de principios del siglo XX y fines del XIX era una conexión absoluta, era una vinculación absoluta Si nosotros pensamos en los viajeros del XIX que exploraban algunas tierras, los investigadores, muchos de ellos fueron escritores, humanistas y pensadores digamos, siempre estuvo ese cruce y como nosotros somos continuadores de ese legado En realidad, es que se arma, se funda, digamos, esta área que somos el Centro Cultural Ruggés de la Fundación Que como digo, tenemos áreas especializadas Una de ellas es en las artes visuales, digamos, ya desde 1990 cuando se fundó el Centro Cultural se fundó con una primera exposición del maestro Ezequiel Linares que fue uno de los primeros asesores del área de artes visuales del Centro Cultural y eso se sostiene desde hace 34 años con el área también de bibliotecas que contempla el proyecto de investigación sobre la generación del centenario y su proyección que es, digamos, el tipo de investigación histórico-cultural que nosotros venimos realizando La verdad que seguramente tienen material muy interesante y los invitamos a todos entonces, a toda la audiencia que esté interesada en buscar los libros allí, el material que tienen en las bibliotecas y también en participar del evento de esta noche Entonces, muchísimas gracias por haber venido y bueno, cuando tengan más novedades para contarnos, los esperamos Bueno, muchas gracias Continuamos con Carla